Hablemos de este tratamiento estético que se supone tiene el mismo efecto que un estiramiento facial. Tiene muchos nombres, entre ello plasma PEM. Esa pequeña aguja genera un arco eléctrico que hace una quemadura y se supone que esa quemadura hace que tu piel naturalmente genere colágeno y elastina. Obviamente lo que prometen es que te ves mucho más joven como si te estarías haciendo un estiramiento facial, que básicamente es casi imposible. Obviamente no es para todas las personas porque cuando en tu piel se hace una cicatriz dependiendo de tu pigmento te sale una mancha o dependiendo de tu cicatrización te puede quedar mal porque al final de cuentas es una pequeña quemadura que hacen en la piel. Se puede hacer en todas las partes de la cara, del cuerpo. Obviamente la gente se lo hace en los ojos porque los ojos es una de las partes que primero salen las arrugas y se ven más envejecidos. Es un tratamiento que te lo puedes hacer una vez al año y que los resultados supuestamente los ves al mes, al mes y medio. Es importante entender que cuando la piel se ha caído, cuando la piel ha perdido su elasticidad, no existe nada cosmético que recupere esa firmeza. Por eso se corta la piel y se hacen los estiramientos faciales. Todas las cosas hacen algo, pero muchas veces prometen cosas que son imposibles de conseguir en ese tipo de tratamientos. Si alguien se lo ha hecho, que me cuente su experiencia.